Si una persona nace el 1 de enero, nunca podrá decir mi cumpleaños fue el año pasado. Si el sol está en el espacio, ¿por qué hace frío en el espacio? Cada vez que tragas, tus orejas hacen clic. ¿Por qué cuando miramos hacia arriba abrimos la boca? ¿Y por qué lo acabas de intentar? Las pesadillas son películas de miedo creadas por ti mismo. ¿Cuántos kilómetros habré deslizado la pantalla de mi móvil con el dedo? La voz que hay dentro de tu cabeza nunca se queda sin aire. Si alguien me dice, no me hagas caso, y no le hago caso, técnicamente le estoy haciendo caso. Si un veneno caduca, ¿es más malo o menos malo? No tener hijos significa terminar con tu árbol genealógico de millones de años. Los humanos somos la única especie que necesita el papel higiénico. La gravedad está constantemente intentando bajar tus pantalones. Solo el 10% de las personas pueden mover su oreja a propósito. ¿Por qué cuando recuerdas momentos felices te pones triste? Es imposible respirar por la nariz y hablar al mismo tiempo. La contraseña más utilizada en el mundo es 123456. Por mucho que lo intentes, nunca te va a doler cuando te pellizques el codo. ¿Y si el oxígeno que respiramos es un veneno que tarda 80 años en matarnos? Nunca puedes ver tus orejas a menos que estés frente a un espejo. La persona que inventó el calendario, ¿cómo sabía qué día era? No puedes tragar saliva más de cuatro veces seguidas. Algún día sin saberlo comprarás la ropa con la que morirás. Tu futura esposa probablemente le está diciendo en este momento a su novio que estarán juntos para siempre. Cuando conoces a una persona nueva, desbloqueas un tono de voz que nunca habías escuchado. Los humanos cortamos las casas de los pájaros para convertirlas en casas para pájaros. En este momento acabas de romper tu récord de más días vividos. Si un bolsillo tiene un agujero, ya no es un bolsillo, es un agujero dentro de otro agujero. Cuando coges un taxi, técnicamente te subes al coche de un desconocido. Es prácticamente imposible pensar más rápido de lo que hablas. La gente que usa gafas en la vida real no usa gafas en sueños. La gente que usa gafas en la vida real no 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 usa g